Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Malvinas, siempre argentinas, junto a la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora. Bien, y como de tanto en tanto lo hacemos con el presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Malvinas, en esta ocasión vamos a charlar con él. Saben ustedes que este es un recorrido que vamos haciendo con distintos veteranos, contando sus historias, contando su paso por la guerra, contando las actividades que se hacen en estos tiempos, la vinculación con los colegios, en fin, el contacto con la realidad, con la realidad después ya de más de 30 años de la Guerra de Malvinas. Y Juan Carlos Peralta está ya con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Un gusto saludarte, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, tranquilo, acá estamos. Bueno, ¿cómo va todo? Ahí los vi que están, una tarea realmente muy importante que vienen haciendo, contactos permanentes con distintos sectores. Contanos un poquito sobre la actualidad de la Comisión de Enlace de Veteranos de Lomas. Sí, estamos, como hoy tuvimos el honor de que nos reciban y que nos atiendan muy bien y nos escuchen muy bien en la secundaria 56 de Fiorito. Muchos alumnos, todos los profesores, auxiliares, la verdad que una charla muy linda. Fui con tres compañeros, con Guillermo Carros, Valdo Fernández, sobrevivientes del crucero, y Jorge Santucho, del grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Y yo, estuvimos dos horas hablando, contando a los chicos nuestras vivencias, como hacemos siempre. La verdad que es muy lindo, es un laburo que nos gusta, por eso lo hacemos, ¿no? Que no todos los muchachos lo quieren hacer, porque muchos no pueden hablar, o muchos no quieren hablar, o muchos se ponen mal, o sea, nosotros también nos aflojamos, pero bueno, ya estamos como más acostumbrados, digamos. Y nada, y continuamos con las actividades del centro, las charlas programadas, las visitas guiadas, con nuestras museólogas Margarita y Mari, estamos visitando colegios, un profesor de historia que nos había hecho un tráiler, Walter Petrone, nos lleva así por escuelas a presentar el tráiler ese, que es un precedente para un video para las escuelas que se presentó a fin de año, y formalmente a los 35 años de Malvinas el año que viene, que tiene como 15 horas de grabación, filmación, historias de 10, 12, 20 años de guerra acá de Lomas, y lo tiene que compaginar todo, lo va armando de a poquito, y bueno, recorriendo todo el distrito y todos los lugares donde nos llaman, ¿no? La semana que viene tenemos lunes, martes y miércoles en la Enamba acá en Banfield, una muestra sobre Malvinas que empieza a las 2 de la mañana a las 5 de la tarde, invitarlo a todos los colegios de la zona, así que vamos a llevar algunas cosas, algunos pertrechos, algunas cosas de nosotros, personales, para poner aire a esa escuela, así que nada, seguimos trabajando, seguimos, como siempre digo, malvinizando, para que no se olvide, ¿no? Tal cual. Vos sabés que, Juan Carlos, tenemos un amigo en la provincia de Córdoba, que es un hombre, un periodista, un colega, pero que más allá de que sea un periodista y un colega, es un hombre que está vinculado también con la causa Malvinas, incluso él nos acercó la posibilidad de tomar contacto con un veterano de Córdoba, que tiene una historia muy rica, que la contó el propio veterano, fue desertor del servicio militar en plena época de la previa a la guerra, y cuando un Nimoc llegó a la casa de un vecino, para, bueno, comunicarle que tenía que ir a la guerra, él se cortó el pelo, se afeitó y se presentó en el distrito para ir a la guerra, y después defendió incluso la vida de alguno de sus compañeros en pleno conflicto, y bueno, tuvo muchas repercusiones y historia porque un título muy interesante que había escrito Mariano Iannacone, que es periodista, que es nuestro amigo allí de Córdoba, decía algo así como de desertora héroe, ¿no? Bueno, y nos está escuchando en estos momentos en Córdoba, así que me gustaría que le mandes un saludo a él y a toda la gente de Córdoba, y que cuentes un poquito para los amigos cordobeses también, cómo es esta interacción, porque seguramente, como llegaron los amigos salteños y haciendo aquella travesía, caminando desde Ushuaia hasta Salta, pasaron por el centro de Lomas, por el centro de veteranos de Lomas, seguramente Mariano cuando esté aquí en Buenos Aires hará lo propio. Bueno, me gustaría que le cuentes Juan Carlos y le mandes un saludo a él del trabajo que están haciendo, específicamente el contacto que ustedes mantienen con otros veteranos, no solamente con los de Lomas, ¿cómo lo hacen? Buenas noches Mariano, es un gusto saludarte, a mí la gente que se relaciona con el tema Malvina, que es malvinizadora, me gusta conversar, me emociona, como todo veterano, ¿no? Que veo a otra persona que se interesa por la causa y, nada, las emociones son muy lindas, el agrado de tener los muchachos estos que caminaron todo el país de punta a punta por la causa, para pedir justicia, para pedir reconocimientos, para cosas, son cosas muy emocionantes, y nosotros nos relacionamos con veteranos de guerra a todo el país porque vamos a las Olimpiadas, vamos a los Juegos Olímpicos a todos lados. Es más, el año pasado estuvimos en Córdoba, en Villa Carlos Paz, que había como 1.200, 1.400 veteranos de guerra, hicieron las Olimpiadas allá y fuimos con la gente de Lomas de Zamora, como 25, 30 veteranos de guerra, y van veteranos de guerra a todo el país y siempre nos cruzamos, con los muchachos de Córdoba, yo conozco muchos muchachos de la Bulash, que fueron los que compartimos una Olimpiada en Mar del Plata allá por el 2009-2010, que la pasamos espectacular, después conocí a gente de Villa María, a gente de la ciudad de Córdoba, a los grupos de la Fuerza Aérea, de la base de Córdoba, y siempre estamos relacionados con gente de todo el país, y cuando podemos lo visitamos y cuando podemos nos visitan, de hecho yo tengo un compañero mío de la compañía 601, de acá de Campo de Mayo, que vive allá en Córdoba, la ciudad, Vicente Viniola, y siempre estamos en contacto, nos estamos mandando cosas por Facebook, siempre que vemos nos encontramos, así que nada, nuestra relación con los veteranos de guerra en general, de todo el país, es muy buena y muy amena, y se cuentan muchas historias, se cuentan muchas cosas. Que me imagino, yo no sé si finalmente, porque había sido una posibilidad de un desfile aquí en Lomas, si van a ir a Tucumán, muchachos, ustedes, o va a ir a alguna comisión. Íbamos a viajar a Tucumán, porque ahora el 20 de julio viajamos a Rosario, desfilamos, había como 2.500, 3.000 veteranos de guerra, muy lindo, fuimos y vinimos en el día, y Tucumán, como es lejos, íbamos a ir un par de días, pero justo hacen el 9 de julio acá en Lomas, y el 10 de julio ya está oficializado un desfile militar, solamente militar, y cierra el desfile de los veteranos de guerra de todo el país, que están invitados acá en Capital Federal, que organiza el comando de jefe del ejército, ¿no? Y hoy nos llegaron las invitaciones, y ya estamos preparándonos para el 9 acá en Lomas, y el 10 en Capital, ¿no? Así que no creo que podamos viajar a Tucumán, salvo que alguno quiera ir, ¿no? Solo, digamos. Claro, pero bueno, lo que pasará seguramente en Buenos Aires el 10 de julio, es de alguna manera también lo que pueda pasar en Tucumán el 9, con esto de que lleguen veteranos de todo el país, y esto que estás hablando vos, ¿no? Del contacto, la experiencia con los cordobeses, y con cada veterano de todo el país, debe ser muy emocionante, porque me imagino que en esas charlas, más o menos son los mismos conceptos, los mismos temas, lo que cambian son los personajes, los protagonistas, pero de alguna manera esa idea de malvinizar cada rincón de la Argentina debe estar presente en cada uno. Algunos lo harán de una manera, otros de otra, como vos decís, no todos están preparados como para poder contar su historia, algunos los conmueve mucho más, a otros menos, pero de eso se trata. ¿Y cómo ves vos, Juan Carlos, al menos en este último tiempo? Y no me quiero meter en política para preguntarte cuestiones relacionadas con ello, pero al menos en este último tiempo, ¿cómo ves la causa malvina? ¿Cómo marcha? Más allá de que por allí a nivel diplomático siempre se habla de reuniones en foros internacionales y demás, pero aquí en puertas adentro, ¿cómo ves esta historia de malvinizar? ¿Se está malvinizando? ¿Cómo ves a los argentinos en general con este tema? No, bien, el pueblo argentino siempre nos reconoció, siempre nos mantuvo con ganas, nos mantiene los pibes de las escuelas, los profesores, directivos, docentes, en sí la sociedad en general nos mantiene. Desgraciadamente, muchas veces la gente que se tiene que hacer responsable de las grandes cosas, mira para otro lado, ¿no? Pero no, ahora venimos bastante bien. El gobierno anterior nos había aumentado las tres pensiones mínimas, las tres jubilaciones mínimas, nos dieron un poco más de atención, pero siempre a base de lucha, ¿viste? Es como todo, nadie te llama y te dice, venga usted por ser veterano, por haber defendido la patria, por haber dado todo, le corresponde, todo este dinero. Nunca te llamas, ¿viste? Siempre tenés que estar golpeando puertas, golpeando puertas, pidiendo charlas, pidiendo los muchachos acá de la Federación de la Provincia de Buenos Aires, la cual integramos nosotros, también dentro de 32 centros que la integran. Siempre están, hay una comisión que siempre está yendo a diputados, a senadores, a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, a La Plata, que todos los miércoles viajan a La Plata, se reúnen para pedir, para presentar proyectos, para hacer modificatorias, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando sale algo, sale solamente para soldados, civiles y de Belgrano. Después tienen que modificar todas las leyes, fue históricamente así, ¿no? Modificar las leyes para que salgan para los cuadros, los de repío, la baja voluntaria, pero bueno, aparentemente se está normalizando todo, vamos a ver, esperemos que, ya que nos queda, no mucho, que podamos llegar a un final feliz y que todos seamos lo mismo, ¿no? Que todos tengamos el mismo valor para la patria, para el pueblo, digamos, ¿no? Tal cual. Juan Carlos, volviendo un poco al desfile, ya cerrando la charla y este contacto, ya es tarde para que descanses y mañana inicie tu jornada. El 10 de julio, ¿a partir de qué hora y, digamos, en dónde se va a hacer el desfile? ¿En dónde vamos a ver a los muchachos de Lomas y seguramente de gran parte del país? El 10 de julio es entre las facultades, es por la ciudad universitaria, por ahí atrás. Sí. Es por la facultad, no tengo bien la dirección en estos momentos, pero es acá en Capitales, creo que entre la universidad, por ahí es, porque se va a desfilar por la avenida del Libertador. Dicen que va a ser un desfile muy importante, muy grande, que van a venir todas las fuerzas militares y va a cerrar veteranos de guerra, exclusivamente veteranos de guerra, sin familia, sin nada. Veteranos de guerra, por eso están convocando, y es más, para poder participar como centro, como institución, como federación, hay que acreditarse antes del 6 de julio por internet, para que ellos te nomen y que digan, bueno, tenés que decir la cantidad de gente que van a llevar, y qué sé yo, y todas esas cosas, ¿no? Bien, bueno, un reconocimiento interesante. Muy importante, muy grande, ¿no? ¿No hubo todavía un desfile desde el que volvieron de Malvinas? ¿Con veteranos exclusivamente? El único desfile que hubo en Capital, que organizan a los veteranos de Capital, que invitan a los que quieren participar, pero nunca fue algo organizado del gobierno, eso es parte de la deuda que siempre estamos reclamando, que nunca hicieron un desfile exclusivamente de veteranos de guerra de todo el país, en Capital, digamos, ¿no? Como creemos que lo perecemos, pero bueno, estamos cerca, parece. Bueno, ahí estamos. Juan Carlos, un abrazo para vos, para toda la gente allí de la Comisión de Enlace de Veteranos de Lomas de Zamora, ¿eh? Gracias Marcelo, gracias a Ricardo, un abrazo grande a Mariano, bueno, cualquier cosa, estamos en contacto, pasale mi teléfono, cualquier cosa. ¿Cómo no? Si en algún momento quiere tener una charla o algo, estoy a su interna disposición, porque... Siempre nos juntan los asados del Centro de Veteranos de Lomas, así que, quiera comprar la carne y encontrarnos. No hay ni un problema, cuando quieran, vos ya sabés que los sábados estamos siempre. Muy bien, un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias. gracias, buenas noches, un abrazo. Gracias, Juan Carlos Peralta, es el director, el presidente de la Comisión de Enlace de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora. El 10 de julio van a estar desfilando por la Avenida Libertador y será un reconocimiento por primera vez para todos los veteranos de Malvinas. Lo acaba de contar Peralta aquí en esta vuelta de página.